Suben las tensiones en El Salvador, inicia un nuevo cruce de duras declaraciones. ¿De dónde han salido chispas entre el gobierno de Nayib Bukele y la oposición? El fuego cruzado entre la oposición salvadoreña y el presidente inició, por la reacción de éste, a los cuestionamientos de la política interna de El Salvador, que ha hecho el asesor de Joe Biden, Juan González, la cual defiende la oposición. A la oposición de El Salvador no le ha gustado el tono en el que Bukele ha respondido al principal asesor de la Casa Blanca para asuntos de la región latinoamericana. El funcionario fue consultado por la reciente gira que hizo por Sudamérica y también por su opinión sobre el creciente liderazgo de Nayib Bukele, que se ha salido de las manos a Washington, sobre lo que dio un duro mensaje que tuvo una contundente respuesta en el presidente salvadoreño. ¿Cuál ha sido el mensaje de Bukele? ¿Qué plantean los opositores? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Los neoliberales salvadoreños han saltado en defensa de Biden. La tensión contra el presidente Bukele vuelve a tener un pico alto de tensiones que mueve la política interna del país centroamericano. Esta dinámica ha sido habitual en los últimos meses, cada vez que el presidente Bukele ha respondido a lo que ha considerado como intromisiones a la política doméstica de su país, la cual es avalada por la oposición. Esta vez el choque gobierno-oposición derivó de las declaraciones de Bukele en respuesta a las inamistosas afirmaciones emitidas por Juan González, quien es alto funcionario de la Casa Blanca y asesor de Joe Biden para América Latina, en una entrevista a regresar de una gira por Ecuador y Colombia. Ante una nueva expresión injerencista de un enviado de Washington contra el presidente Bukele, este ha respondido personalmente, con un duro mensaje que además pone en entredicho la democracia de la potencia norteamericana. Bukele hizo uso de su herramienta favorita para responder. Un mensaje por la red social Twitter. Fue el canal escogido para que este 23 de octubre el mandatario envíe un contundente reclamo a Washington. A ustedes no les interesa la democracia, sino sus propios intereses nacionales. Inicia la contundente respuesta de Bukele, acompañado de un video del propio presidente Biden. Asimismo, en el mensaje continúan, lo dijo tu jefe en televisión en vivo, luego de que gastaran un trillón de dólares y 20 años de destrucción en Afganistán, expetó Bukele a González en alusión a lo que es la política exterior de Washington. Todo esto para luego sentenciar el propio presidente. Si es así, por favor mantengan alejada su democracia de nuestro país. Fue la exigencia que hizo el presidente salvadoreño a los Estados Unidos. El mensaje viene alineado a lo que han sido las posturas de Bukele tras un duro inicio de relaciones bilaterales, en las que no se ha dejado amedrentar por las decisiones de Washington y sus exigencias. Este mensaje ha sido criticado por la oposición salvadoreña aliada a Biden. Desde el partido Arena se ha manifestado diciendo, la relación que hemos tenido con Estados Unidos de América siempre ha sido muy cordial, de mucho respeto, y el tono en que habló rompe con esa cordialidad, afirmó el opositor René Portillo Cuadra. Luego, en la misma línea, la diputada del Parlamento, Claudia Ortiz, por el partido opositor, Vamos, increpó al mandatario sobre la respuesta a González. Lo que queda en evidencia es que no le interesa la democracia, señaló. De la misma forma, el presidente ha compartido en su cuenta un Twitter, en respuesta a estos mensajes de la oposición, una réplica frente al que considera incoherencias de parte de este sector. El más absurdo es decir que Bukele es tan proimperialista que habla inglés cuando visita Estados Unidos, se lee en el mensaje. Y culmina el texto diciendo, y al mismo tiempo le piden al presidente Biden que lo derroque o sancione al país, plantea el mensaje compartido por el propio mandatario en referencia a la posición de la oposición. En sus palabras, el enviado de Biden acepta la intención de su país en coordinar precisamente con otros gobiernos de la región para evitar lo que denomina como un daño de la democracia en la nación centroamericana. Cuestión que, sin embargo, los más acérrimos opositores no han tomado como una injerencia. El funcionario mostró especialmente su interés por la forma de gobernar de Bukele, la cual es totalmente soberana e independiente de los Estados Unidos, como lo ha reiterado el presidente salvadoreño en diferentes momentos. En ese sentido, hizo referencia entonces a lo que le teme a su país con respecto al Salvador. Nosotros hemos visto esa película antes en lugares como Venezuela, donde alguien usa la popularidad para crear un sistema autoritario, afirma González. Asimismo, el asesor de Joe Biden añadió, eso no ha servido al pueblo venezolano muy bien, haciendo ver un supuesto paralelismo con el gobierno bolivariano y utilizando esto como excusa para intentar tutelar las decisiones de Bukele. Igualmente, ante la agencia EFE, González explica que los gobiernos de izquierda que él denomina como revolucionarios y autoritarios, no han rendido en la región como sí lo han hecho los regímenes democráticos, según sus palabras. De la misma forma, el asesor del presidente Biden ha dejado claro que su país está preparado para realizar las maniobras políticas, económicas y sociales para frenar el avance del liderazgo del presidente salvadoreño. Otro de los planteamientos de González ha sido señalar la disponibilidad de su país para intervenir las acciones del gobierno salvadoreño. Tenemos varias herramientas que nosotros podemos ejercer, en referencia a las sanciones que prepara Washington. Y en la misma línea planteó, desafortunadamente la corrupción en El Salvador impide la prosperidad de su pueblo y la habilidad del gobierno de rendir cuentas, manifestó el representante de Washington. Sin embargo, contrario a esto, los números respaldan a Bukele. Según las cifras de organismos independientes que ha compartido el presidente en sus redes, su gobierno tiene la mejor valoración del pueblo en cuanto a la gestión de la pandemia. Esta buena gestión ha ubicado al gobierno salvadoreño, según la consultora regional Sid Gallup, en el primer puesto de este rubro en toda la región, con un 94% de aceptación por parte de la población. En ese mismo sentido, el presidente ha compartido que el país centroamericano espera que en los próximos meses se registre un crecimiento superior al 8% en una economía que se ha visto beneficiada con la incorporación del bitcóin. Sobran los argumentos y excusas que junto a la prensa hegemónica podrían usarse desde Washington para criticar a Bukele. Sin embargo, según manifiesta el presidente, lo que más ha dolido a la Casa Blanca es la independencia y soberanía de sus decisiones. ¿Qué esperar de este nuevo pico de tensiones? Se verá próximamente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.